Usted es uno de los seis oficiales mayores de Montonegros, ¿no? Como miembro del Consejo Nacional del Partido, usted podría organizar una infiltración en México que nos conduzca al comandante Firmenich. ¿Usted sabe lo que me está pidiendo? Por supuesto, mayor. Que se transforme en el mariscal Rommel. Que nos ayude a pacificar este país. Que nos ayude a la unidad de nuestra patria. ¿Y si no lo hago? ¿Se termina la cordialidad y nos matan a todos acá, no? Eso depende de usted. Tengo pr Wass, que es alguien que no lo hago. ¿Y si no lo hago? No, no lo hago. ¿Por qué?